Tengo miedo por mi hija. Tengo miedo por ti. Yo sé defenderme. No, no. Me tienes que prometer que nada te va a pasar. Ya te lastimaron por mi culpa. Y quiero que sea la última vez. Esto no puede suceder. No más. Todavía estás a tiempo de alejarte de mi ánimo. No quiero. Y no puedo porque ellas me tarden. Te amo. Te amo. Reina. Usted puede ser el único hombre sobre la tierra que la puede cuidar. No soy el único. Pero soy el mejor. Tengo que advertirle algo. Más allá de que todo esté plagado hasta el mismo detalle. Siempre hay riesgos. Lo sé. Pero yo necesito que esta pesadilla se acabe. Aunque me cueste la vida. Te encontré. No puedo sentirte sin control al filo de mi comprensor. Ya tienes. Voy a llevarte conmigo. Voy a llevarte conmigo. A él no es lo único que les interesa es encontrar a tu asesino. Como es sin parar el asesino. Y a mí es la única que me interesa hacer esto. Vives conmigo. Y quieres quedar con ellos. Voy contigo hasta el fin del mundo Nunca olvides que te amo ¿Quién me busca? Aquí estoy Nos vamos a ver más temprano que tarde, Elena Por favor, nos vamos a ver más temprano Escúcheme, por favor De mi antigua soledad Al filo de mi comprensión Me convenciste Adorar tu vanidad Y venerarte sin parar Estoy loco Y te has bebido mi ser Por cada polo de tu piel Todo mi suplicarte Y hasta llorar Y por ti sería capaz De todo Estoy así mi voluntad Te extrañé Un misterioso fotógrafo Se abalanzó sobre Rey Y la salvó de la modelo Que resultó ser un asesino Sí Sí Impresionante Muy impresionante Al filo de mi comprensión Al filo de mi comprensión Me convenciste Y la salvó de mi comprensión Y la salvó de mi comprensión Si quiere que me vayas contigo ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién es él? Es él ¿Qué haces? Quizás me debería disfrutar Porque no me pasa ¡Órtame! 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 ¿Qué te pasa, Stefania? ¿Quién es él? Fillió lo que hayas contigo Suel 좀 Klificación .